Mis bellas amigas y amigos, muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Arras. Bueno, hoy empezamos en la sección de casa, ok? Y vamos a darle por otro lado. Leí un comentario que me preguntan, Mayita, ¿por qué siempre te enfocas en las mismas secciones? Y mi respuesta es, esas secciones, mis amigas, son las que más me piden mi clientela. Pero pues sí es cierto, aquí hay más personas que también no son clientela, son personas que viven en otros países y quieren ver lo que tenemos aquí. Este es de 30 dólares, se les entiende, sí se entiende pues que quieran mirar otras secciones de la casa. O de la casa, oigan nada más, de la tienda, este es de 10 dólares. Es que Ross tiene muchísimas cosas hermosas que ofrecer, pero a veces nos enfocamos en lo mismo por eso, porque el negocio pide que nos enfoquemos ahí. 10 por esta. Este viene todo junto. Vean, un expreso en 8 dólares. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con cafés. Esas conchonas. Ay, ya se me antojó, una concha con café. 6.50 por esta. Vean esta botella. No, no, no. Tiene la tapadera en la parte de arriba. Uy, mis amigas, esto está pesadísimo. 40 dólares por esta. Y aquí hay un dadote. Que la verdad no lo puedo ni siquiera levantar de tan grande que está. En 7 dólares. Otro relojito. En 25. Ay, tanta cosa hermosa. Esta botellita, a mi hermano le gusta coleccionar botellitas así. En solamente 25 dólares. Y súper pesadas. Vean este elefante. Hermoso, dorado. 13 dólares por este. Aquí tienen la manita dorada. En 9 dólares. Y vean, alguien dejó aquí los perfumitos del señor Tomás en 25 dólares. Este grande. Y luego también dejaron el pequeñito de 15 dólares. Súper precios. 13 por este. Y ahí tienen las letritas. En 7. Y esta piña en plateado. Muy hermosa. Que por cierto, no tiene ni siquiera el precio. Miramos la piña en plateado. Pero aquí tienen la manzana. En este rose gold de 20 dólares. Vean ese manzano. No, no, mis amigas. En plantitas. Vean esta hermosura. 9 dólares por ella. Vienen su maceta. Y 9 dólares por estas bellezas. Esta se mira muy aplasticada. Como muy de mentiras. Y es de 10 dólares. En zapatos de mujer tenemos estos que están llegando. O más bien que llegaron. Son de la marca Guess. Están en todos los números. Pero vean cómo tienen en la parte trasera. Qué colores tan diferentes, ¿verdad? No estoy acostumbrada a que tengan así estos colores tan fuertes. Mixtos con el rojo. ¿Qué les parecen a ustedes? Estos 8 y medio. La marca es GC Shoes. Se siente como que están cómodos de la parte de adentro. Son así de abajo. Y mis amigas. Estos GKNY. La verdad no tuvieron éxito. Aquí sigue. Y veo como que ninguna de las tiendas se han vendido. La verdad. Eran de 33 dólares. Se los tienen ya por 23. Hay zapatos, ¿verdad? Que no. La verdad, no. No le gusta la clientela. Estos azulitos de la marca Puma. Un poquito diferentes. Son así. Y son de 35 dólares. De la parte trasera son así. Botitas de la marca Pear Paw. En 40 dólares. Súper calientitas. Y vean, me gusta esta parte de aquí. Que estira. Así que si tenemos nuestra pierna un poquito o pantorrilla un poco gordita. Está bien. Nos van a quedar. Aquí es. En tamaño 8. Son de 35 dólares. Estos están muy, pero muy bonitos. Estos ya los hemos mirado varias veces. Son de la marca Rachel Zone. En tamaño 8. De 35 dólares. Y vean. Aquí están los Nikes. Un poquito diferentes. Si son de mujer. Si son de mujer. En 45 dólares. Son de tamaño 8 también. Bonita combinación de colores. U.S. Polo. En solamente 21 dólares. Son de tamaño 7 y medio. Pero vean los colores pasteles. Divinos, ¿verdad? Estos me llamaron la atención. Por lo alto. La plataforma de la parte de abajo. En 19 dólares. De la marca Soda. Y sí. Son de señorita. O de señora. En tamaño 6. Estos también muy bonitos. Por los brillitos que tienen ahí. O diamantitos. Tamaño 8. Y son de 13 dólares. La marca es esta, mis amigas. Atalina. Otros Nike. En un moradito. Solamente 30 dólares. Pero saben qué? Estos son de niñita. Uy. Quiere decir que en la sección de niños también tienen Nike. Así que. Vámonos volando para allá. Vamos a ver qué encontramos en los zapatitos del niño. Vean qué bonitas estas. 17 dólares. Y la marca Simpo. Creo que ya las habíamos mirado. Botines muy bonitos. De 30 dólares. Pero la marca. Es Everyport. Y son así. A ver. Vamos a buscarle unos calcetines calientitos a la chiclecito. Que me sigue dando lata que quiere unos. Nada más que ocupo anti resbalos. Porque sí tengo piso en la casa. Así que. No quiero que azote. Vean aquí están estos. En 8 dólares. Que puede ser que le queden. Creo que estos no tienen la gomita. No. Son de la marca. Rachel Roy. En 10 dólares. Y son dos pares. Pero no tienen gomita. Mis amigas. Estos también muy bonitos. De la marca Laura Ashley. Pero igual. No tienen su gomita. En 5 dolaritos. Cuélvate calcetín. Está llenísimo. 5 por estos de la marca Juicy Couture. Si vieron que no hay muchos que tienen gomita. Estos están bien. Estos sí tienen la gomita. En 8 dólares. Y son así. Puede ser. Puede ser. Aquí tienen otros. Pero en azul. Y creo que estos están más pequeños. Ando en la sección de mujer. Es que ahorita estamos ya en la edad con ella. De que ya no está en lo de niña. Va como en tránsito. Tránsito se dice. Bueno. Va en camino a lo de mujer. Así que. Mis amigas. Creo que me hace falta el café. No es tránsito. Es transición. Lo pensé en inglés. Pero cuando me salió en español. Dije. Eso no es. Bueno. No en transición a lo de mujer. Así que creo que. De estos. Vean. El tamaño. Bastante. Grande. Estos se miran súper grandes. Estos son como más para un piecito chiquito. Creo que me llevo estos. ¿Qué dijeron? Tránsito, Mayita. ¿Dónde? El tránsito es la policía de caminos, ¿no? Este es de 7 dólares de la marca Winnie the Proof. 10 dólares. Dickey and Y. ¿Qué más? Dickey and Y largos. 10 dólares. Vean estos que navideños. En 6 dólares. Y aquí están otros. Pero no tienen. No tienen la gomita. Y ven estos booties. O unas botitas súper chiquitas. Estas son también con la gomita. Y son de 11 dólares. Las medias o pantaloncitos. Es como un legging. Pero gruesecito. De la marca Halstead. En 7 dólares. Creo que ganaron aquellos. De nuevo, me llevo estos. Si no les gustan, pues los regresamos. Si no les gustan mis amigas, les voy a echar la culpa a ustedes. Voy a decir, ellas me ayudaron a escogerlos. De CBG. Y son de 6 dólares. También con una pantuflita delgadita. La hicimos a los zapatos de niño. Vamos a ver qué es lo que tienen, ¿ok? Tengo 10 que no he pasado por aquí. Tamaño 5. 35 dólares. Estas ya deberían de estar súper, súper descontadas. Pero aquí las miro aún. En 15 dolaritos. Las reetiquetaron. Y estas ya deberían de estar en casa de alguien. Unos Puma. En 35 dólares. Vean los de deporte. De la marca Nike. 30 dólares por estos. Michael Kors pequeñitas. Uy, qué bellas. Estas son de 40 dólares. Y son... Déjense las enseñando bien así. Qué bellezas, ¿verdad? Vamos a ponerlas ahí. Aquí tienen unos Nikes todos negros. Tamaño 5. 30 dolaritos. Vean, tienen su logo de Nike ahí. Y luego las letritas o el nombre aquí en la parte trasera. Champion. Vean esas cintas tan fosforescentes. 30 dólares por estos. Parece que son en tamaño 5. Pero a lo que veo los tienen en todos los tamaños. Como pueden ver, hay muchísimos. Así que... Perfecto para todos. Y vean, estos también me encantaron. Son de la marca Adidas. 30 dólares. Y parece que... El tamaño de ellos... Quiero decir que es 4 y medio. Uy, tengo buenos ojos. Si alcancé a mirar el numerito. Me alegro porque ya me falla la vista. Vean para el deporte también. De la marca Nike. En 20 dólares. Son tamaño 6. Aquí veo otros Nikes. Pero estos son tenis regulares. Y están bellos. Estos son de 27. En tamaño 5 y medio. Se siente que van a estar bien cómodos. Bien delgaditos. Enseguidita están los de niña. Pero vean, están un poquito... Ah, sí se le quita. Un poquito manchaditos. 25 dólares. Y ahí abajo dice que son Flex Runners, mis amigas. En tamaño 5. Me gustan. Todos me gustan. Ya miramos esos Nike. Skechers. Uy, mis amigas. Con esto no se nos pierdan los chiquillos. 30 dólares por estos. Pensé que tenían luces, pero no. Algo dice Washable. Machine Washable. Ok, los puede echar uno a la lavadora. Me encanta eso. Porque hay veces que los chiquillos, la verdad, parece que les dicen pasa por el lodo. Puma. De 40 dólares. Y estos son para niñita. Y estos colores tan hermosos. Tienen los de niño. Vean, estos para una princesita. Que le encantan los brillitos. Ya ven que a esta edad son tamaño 7, súper pequeñitos en 28 dólares. Vean lo que acabo de encontrar. Unas botitas, pero son como tenis, mis amigas. Vean que hermosas. Son de 28 dólares. Y como la manuel. Vean. Tienen lucecitas. Que bellas. Casi quiero decir que son, dicen S-Lights dentro. Que divinas están. Me encantan. Si tuviera una niñita, se las compro. Porque están hermosas. Estos son Steam Maddens con brillitos. Pero creo que estos son de mujer. Dicen que son tamaño 5,5. Son de 55 dólares. Y los encontré acá. Están súper pequeñitos. Por eso creo que los dejaron ahí. Pumas de botita para niño. 35 dólares. Estos son en tamaño 11. Y aquí tenemos estos otros pumas. Estos son de 23 dólares. En tamaño 3. Pero vean. Están como brillositos. Están diferentes. Zapatitos de niña. En 15 dólares. De la marca South Steam. Y aquí tienen las botitas. De la marca Diva. 25 dólares. Igual. Yo es polo. O ver religios. Polo para niño. En 23. Vean lo que acabo de encontrar aquí. Unas botas de Woody. 20 dólares. Es lo que nos están pidiendo por ellas. Qué hermosas. Bueno. Para los niñitos que les encanta esa caricatura. A mí me encantaba. Pumas de niñitas. En tamaño 6. Estos son de 38 dólares. Muy bellos también. Aquí veo unas bellezas también. De 29 dólares. En tamaño 6. Son zapatitos ya súper pequeñitos. Ya me empecé a trabar. Siempre nos pasa aquí. ¿Verdad? Vean de mini mails. Son como tipo crocs. En 13 dólares. Me encanta la sección de zapatitos pequeños. Otros en tamaño 6. Pero estos son de 20 dólares. Ya iban para abajo. Son de la marca náutica. Son de la marca náutica. Ok. Salte a los sets de niño. Mis amigas le ando buscando una clientecita. Así que vamos a ver qué es lo que hay. 12 dólares por estas pijamitas de la marca Star Wars. Son en tamaño 3. Vean. El set de Mickey Mouse. Este es de 11 dólares. Trae su suetercito. Súper suavecito y calientito de la parte de adentro. Y los pants. Esta ya la miramos. Otro de Mickey Mouse. 10 dólares por él. Igual la tela bien suavecita de la parte de adentro. Vean dinosaurios en 10 dólares. Todo es como tela de pants. 16 dólares por este. Trae un windbreaker. Trae la camiseta. Y el pantaloncito. Que viene siendo así de la parte trasera. Champion en 15 dolaritos. También tela suavecita. Este es en tamaño 3. Y es así. Qué relajante está la música ahorita. 11 dólares por este. Y lo rico que la tienen súper bajita. Así que casi no la escucha uno. 18 dólares esta. Trae su gorrito. El chalequito súper calientito de adentro. La camiseta de manga larga. Y el pants. Por solo 18 dólares. Mega ofertona. ¿Verdad? Puma. De 10 y 15 dólares. De 10 y 15. Escuchen nada más. Tamaño 4. Estos ya sabemos que vienen así. Con su pantaloncito y su chamarrita. Otro en 22 dólares. Este es en tamaño 6. Pero vean esas líneas en rojo. Qué divinas. Y los navideños. En 17 dólares. Camisa. Camisa de manga larga. Alguien me preguntó que por qué viene la ropa súper arrugada. Porque vienen cajas mis amigas. Cajas grandísimas llenas de ropa. 13 dólares por este. También navideño. Y es así. Y estos ya los miramos. En dos piezas. Viene el gorrito. Y los pants en 10 dólares. Ok. Ya brincamos a la sección de niñita. Y vamos a empezar con este. Muy animal print. El. De 20 dólares. De la marca Juicy Couture. Y es en tamaño 6X. Ven qué bellezas. Qué hermosuras. Este es de 12 dólares. Y la marca es Glove Body Glove. También muy de animal print. Y también solamente trae el pantaloncito. Minnie Mouse. En 13 dólares. Vean sus pants qué bellos. Este como pueden ver. Trae tres piezas. Dos camisetas de manga larga. Y su pants. Este está hermoso. 17 dólares. De la marca Seca. Solamente la sudadera. Y el pants. Vamos a darle una vueltita. Qué bello. El siguiente es de 10 dólares. De la marca Nene. En qué hermosura. Champion. En 15 dólares. También solamente dos piezas. Otro de Minnie Mouse. Muy prendido. Muy rojo. Dos piezas. 12 dólares por el vestidito. Muy navideño. ¿Verdad? 10 dólares. Este en amarillo. Para todas las princesas. Que les gustan los colores. Muy subidos. Y vean. Este trae el chaclequito. Trae la blusita de manga larga. Y trae el pantaloncito. En solamente 18 dólares. Ahí les va. Y el último que vamos a ver. Es este de Baby Shark. En solamente 10 dólares. Tamaño 4. Y el último que vamos a ver. Y el último que vamos a ver. Gracias por ver el video.